La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como beca que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como beca que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya, iré con él. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya, iré con él. Buenas noches, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía en el decimotercer día del tiempo ordinario. Retomamos hoy el curso normal de los domingos del tiempo ordinario. En ellos acompañamos al Señor en su camino por Palestina. Y Él también nos acompaña con su gracia y su enseñanza. Hoy la escena nos presenta un punto crítico. Tomó la decisión de subir a Jerusalén. Jerusalén era la capital y hasta allí quiere llevar Jesús su mensaje. Te seguiré a donde vayas. Disponemos nosotros nuestra vida para seguir al Maestro. Aceptamos la subida a Jerusalén. Recibimos al padre José Luis Alonso que preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papa Dios, la alegría del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Antes de participar en estos santos misterios, vamos a considerar con inmensa alegría, emoción y agradecimiento que la felicidad de Jesús es amarnos, mimarnos, favorecernos, llenarnos de su bondad, de su generosidad. Todo le parece poco para manifestarnos que nos ama de verdad. Pero nosotros a veces no entramos en esa dinámica del amor. No nos aprovechamos, no lo disfrutamos, no lo agradecemos, no lo compartimos. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido, y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios, que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia. Señor, ten piedad, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, pecadores. Perdona nuestros errores, ten piedad, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A él que sea la gloria. A él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A él que sea la gloria. A él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A él que sea la gloria. A él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos Oh Dios que no sabes más que amarnos y favorecernos que nos llenas de santa alegría con la solenidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo concédenos tu Espíritu Santo para que tu Iglesia nos mantengamos siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles de quienes hemos recibido el primer anuncio de nuestra fe por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo y de reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Reyes En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías Unge a Eliseo el hijo de Zafat originario de Abel Mejolá para que sea profeta en lugar tuyo Elías partió luego y entró encontró a Eliseo hijo de Zafat que estaba a la hija de Zafat delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él y le echó encima su manto entonces Eliseo abandonó su bueyes corrió detrás de Elías y le dijo Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré Elías le contestó Ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo Se fue Eliseo se llevó los dos bueyes de la yunta lo sacrificó asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comiera luego se levantó siguió a Elías y se puso a su servicio Palabra de Dios Salmo responsorial Enséñanos Señor el camino de la vida Enséñanos Señor el camino de la vida Protégeme Dios mío pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi Señor el Señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos Enséñanos Señor el camino de la vida Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré Enseñanos Señor el camino de la vida Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción Enséñame Señor el camino de la vida Enséñame el camino de la vida Sóciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti Enséñame Señor el camino de la vida Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Cristo nos ha liberado para que seamos libres Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Su vocación hermanos es la libertad Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo Antes bien Hagas en servidores los unos de los otros por amor Porque toda la ley se resume en un solo precepto Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente acabarán por destruirse Los exhorto pues a que vivan de acuerdo Con la exigencia del espíritu Así no se dejarán arrastrar Por el desorden egoísta del hombre Este desorden está en contra del espíritu de Dios Y el espíritu está en contra de ese desorden Y esta oposición es tan radical Que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer Pero si los guía el espíritu Ya no están ustedes bajo el dominio de la ley Esto es Palabra de Dios Y alabamos Señor Jesús es, Jesús el Señor Jesús es, Jesús el Señor Jesús es, Jesús el Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestan, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dice, tú eres el enviado de Dios, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dice entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún ser humano, sino Papá Dios que está en el cielo. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en esta tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pilares que siempre tienen que ser para nosotros un estímulo para vivir centrados en Jesús, dedicados a disfrutar de su amor. Todos sabemos la vida de San Pedro y la de San Pablo, aunque sea resumida. Y nos podemos preguntar, ¿qué enseñanza nos dan hoy estos dos hombres que son pilares de la iglesia que Jesús fundó? No, en primer lugar, ellos fueron pecadores. Simón Pedro, pues en una sola noche, esto les va a llamar la atención, le ofendió a Jesús ocho veces. Ahí incluimos las tres negaciones. Y San Pablo, pues fue fanático, perseguidor, que quería destruir a todos los cristianos. Para él, Moisés era lo primero, lo principal, y todo lo demás tenía que estar sometido a Moisés. Para Jesús, lo que hemos sido, no cuenta, sino lo que queremos ser. ¿Y cuál es la enseñanza estimulante de San Pedro y San Pablo? Que ellos se dejaron conquistar y enamorar por Jesús. La fe la tenemos que vivir en clave de romance. Convencidos de que Jesús es el que se ha querido enamorar de nuestra pequeñez, de nuestra pobreza personal. Y nos pide cada día, todos los días, permanece firme en mi amor. Nosotros, por la educación que hemos tenido, nos han programado, permítanme la palabra, para que nosotros demostremos cada día que somos intachables, que sabemos amar a Dios, que rechazamos el pecado, que somos santos. Pero, si nos analizamos un poquito a nosotros mismos, enseguida nos damos cuenta de que esa pretensión no nos lleva muy lejos. Enseguida nos damos cuenta de que estamos siempre en la misma actitud de querer poner de relieve que Dios se puede fiar de nosotros, que nosotros somos dignos de confianza y nos damos cuenta de que no avanzamos. Estamos en esa actitud en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vivimos bajo la sombra divina del Espíritu Santo y le dejamos a Él que sea el corazón de nuestra vida personal, cambia toda nuestra mentalidad y nuestra forma de ubicarnos ante Dios. Es Jesús el que nos dice ustedes, si permanecen firmes en mi amor, ustedes tendrán comunión íntima, verdadera, gozosa con Dios. y decirle al Señor, como decía Santa Teresita del niño Jesús, mira a Jesús, yo soy muy pequeñita, tan pequeñita que doy dos pasos y me caigo tres veces. Pero si tú me tomas en tus brazos, yo subiré hasta Dios. Esta santa llamaba a esta espiritualidad, le llamaba la infancia espiritual. al principio nos rompe nuestros esquemas. Dejarme amar por Dios, dejarme enamorar por Dios, dejar que Dios sea Dios en mi vida, pues nos hace sentir como que estamos desubicados. Pero enseguida el Espíritu Santo nos da una paz, una confianza, una seguridad que vemos cómo crece nuestra fe, cómo crece nuestro amor, cómo crece la santidad de Jesús en cada uno de nosotros. Acordémonos de esa frase que dice San Juan, el evangelista, en su primera carta, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Fíjese, todo es gracia. Nosotros tenemos que poner nuestra pequeña buena voluntad. Hace pocos días yo leí una frase del famoso padre Lorenz que oyó a un gran hombre santo que le decía toda nuestra vida cristiana el 99% es mérito de Jesús, el 1% es mérito nuestro. Cuando el Espíritu Santo nos hace comprender esta verdad, nuestra vida da un cambio de 180 grados porque entonces el protagonista es Jesús y si nos dicen mire usted es una persona santa enseguida respondemos gracias a Jesús soy lo que usted dice que soy pero por mi culpa soy pecador. Podemos resumir que si San Pedro y San Pablo hoy vinieran a nosotros nos dirían nosotros reconocíamos que éramos santos por obra y gracia de Jesús y pecadores por nuestra propia culpa. La santidad de Jesús nos daba mucha paz y nuestra debilidad y condición de pecadores nos hacía ser humildes y justos. Vamos a pedirle a nuestra madre la Virgen María que vivamos siempre ese amor que Jesús nos regala que lo disfrutemos cada día más lo agradezcamos compartiéndolo con cuantos más podamos. porque queremos vivir centrados en Jesús disfrutando cada día más de su amor vamos a decir todos sobre todo con el corazón con nuestra vida de cada día creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concibido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección y la vida eterna cada día más conscientes más felices y agradecidos de formar parte de Jesús somos su cuerpo con él que es nuestra cabeza vamos a presentarnos ante Papa Dios con el amor y la alegría del Espíritu Santo para pedir por nosotros por nuestra querida Venezuela por la Iglesia Universal por todo lo bautizado para que cada día tomen conciencia de la vocación que han recibido y hagan fecunda en ella la acción del Espíritu oremos te lo pedimos Señor por todos aquellos que han recibido un llamado especial del Señor al servicio en la Iglesia para que vivan dignamente la vocación recibida oremos te lo pedimos Señor roguemos por quienes viven encadenados a vicios y demás alineaciones para que puedan saborear los beneficios de la libertad que Jesús nos obtuvo con su sangre oremos te lo pedimos Señor roguemos por las familias que frenan las aspiraciones vocacionales de sus hijos para que entiendan que seguir a Jesús es siempre la mejor opción de vida oremos te lo pedimos Señor roguemos por todos nosotros que las gracias y bendiciones recibidas en esta Eucaristía fructifiquen en beneficio de todos aquellos quienes somos enviados oremos te lo pedimos Señor por nuestro Padre el Papa Francisco por nuestro Padre Benedicto XVI que se encuentra muy anciano muy delicado de salud por nuestro Obispo Mario Moronta por nuestro hermano el Señor Vladimir su esposa su familia por todos los que sirven a la comunidad roguemos al Señor por las vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras para que tengamos muchas familias llenas de amor de fe de alegría al estilo de la de San José con María y Jesús de Nazaret roguemos al Señor para que cada día la espiritualidad del corazón de Jesús que quiere que nos pide que nos manda que vivamos en su amor que lo disfrutemos cada día más sea la que prevalezca en nuestra vida personal roguemos al Señor papá Dios todo te lo pedimos por Jesucristo tu hijo muy amado con el Espíritu santo que sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos amén venimos venimos a ofrecer pan y vino de amor junto a los hombres venimos a ofrecer la alegría la alegría y el dolor haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez con amor venimos a ofrecer lo que somos y queremos ser tú estás presente en nuestro andar por eso queremos celebrar con María que harás el milagro Señor que harás el milagro otra vez que harás el milagro Señor que harás el milagro otra vez oremos hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno el Señor nos recibe de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para la manza que proviene de toda su santa iglesia acepta Señor estos dones que te presentamos con amor y alegría y concédenos tu Espíritu Santo para que vivamos este sacrificio llenándonos de tu amor y unidos a Jesús seamos ofrenda agradable a ti por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestra tarea más hermosa nuestra felicidad y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Papa Dios tres veces santo porque la solenidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo nos llena de júbilo Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos Pablo el expositor excelente de tus misterios Pedro consolidó la iglesia primera con los israelitas que creyeron Pablo fue guía y maestro de los gentiles que Dios quería llamar a su iglesia así después de haber congregado por caminos diferentes a la familia de Jesús esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona por eso con todos los ángeles y santos cantamos llenos de alegría santo es el señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh señor oh sana oh sana oh sana oh señor bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh señor oh sana oh sana oh sana oh señor oh 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 santo eres en verdad papa dios con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso papa dios te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo y lo partió diciendo a sus discípulos tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros unos años del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del señor Jesús así pues papá Dios al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a Jesús por cuya ofrenda has querido devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Jesús nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra con San José su queridísimo esposo a quien todos hemos de tenerle una devoción especialísima tenemos una deuda impagable de gratitud con él porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos al Hijo de Dios hecho hombre a la Virgen María los apóstoles y los mártires San Pedro y San Pablo cuya fiesta solemnidad celebramos hoy y todos los santos por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda te pedimos Papa Dios que esta ofrenda de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta al orden episcopal a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo con el y en el a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos felices emocionados y agradecidos porque papá Dios nos ha entregado todo su amor derramándolo torrencialmente en el corazón de cada uno de nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado vamos a decir todos con Jesús o mejor vamos a decirle a Jesús que tome nuestra boca que tome nuestro corazón para que sea Él el que haga la oración más hermosa de todas Padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los no nos dejes caer en la tentación líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda tribulación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz el amor la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesús el Señor esté con cada uno de ustedes nos damos con alegría el saludo de la paz cordero de Dios tú que quitas tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros por heredero de Dios por heredero de Dios por heredero de Dios tú que quitas tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este este es Jesús este es Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los que están preparados y participan de este banquete de Dios Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar amén Es un deleite para mí el recibirte en comunión y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre, mi Jesús es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón tu cuerpo y sangre, mi Jesús incomparable es tu amor por mí, Jesús incomparable es tu gran amor, Señor que no puedo comprender que siendo tú el rey te hayas quedado en este humilde pan incomparable es tu amor por mí, Jesús incomparable es tu gran amor, Señor que no puedo comprender que siendo tú el rey te hayas quedado en este humilde pan te hayas quedado en este humilde pan es un deleite para mí es un deleite para mí es un deleite para mí el recibirte en comunión y saborear tu corazón y saborear tu corazón es un deleite para mí, Jesús incomparable es tu gran amor, Señor que no puedo comprender que siendo tú el rey te hayas quedado en este humilde pan es un deleite para mí y saborear tu corazón alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sangre de Cristo agua del costado de Cristo pasión de Cristo oh buen Jesús dentro de tus liagas no permitas de maligno enemigo en la hora de mi muerte y mándame ir a ti te alabe por los siglos de los siglos amén oremos Señor nos has alimentado con estos santos misterios de la muerte y resurrección de tu hijo haz Señor que esta participación permanente en el memorial de esta muerte y resurrección de tu hijo y la fidelidad a la doctrina que nos transmitieron los apóstoles nos mantenga siempre unidos a ti por el amor que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes les habrá llamado la atención que hagamos la Eucaristía de San Pedro y San Pablo ¿verdad? a mí también pero esa solemnidad y prevalece sobre la Eucaristía del domingo esta Eucaristía es del domingo vívanla y disfrútenla y agradezcanla como misa del domingo a todos les deseo un buen descanso reparador un domingo lleno de gozo una semana llena de bendiciones de Dios que sigamos fervorosos para animarnos mutuamente la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes vayan y anuncien la buena noticia de Jesús Salvador demos gracias a Dios cuantas veces siendo niño te recé con mis versos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Casa de Oración